... ...esto es un hotel para insectos... ...aquí viven abejas, avispas, crisopas y mariquitas... ...insectos benignos que polinizan los cultivos... ...y evitan las plagas. "...casas de madera, ¿no?, donde tienen diferentes habitaciones... ...hicimos habitaciones separadas y cada habitación... ...pues tiene los componentes que le gusta al insecto... ...por ejemplo cañas de bambú, agujereadas... ...o le ponemos ladrillos, agujereados... ...es un sitio donde ellos pueden reproducirse... ...o pueden estar ahí, tranquilamente". Y así invitan a las abejas... ...que hacen aumentar la producción porque polinizan... ...y a las mariquitas y crisopas... ...ellas combaten el pulgón del almendro... ...y las polillas del olivo sin necesidad de químicos. En las 122 hectáreas del Cortijo El Puerto... ...una finca ubicada en Lora del Río... ...hay 14 hoteles para insectos... ...aquí todo está pensado para fomentar la biodiversidad... ...y garantizar un cultivo 100% ecológico. Y ahora vamos a darle néctar, vamos a darle polen... ...vamos a darle lo que a ellos les gusta comer". Por eso han sembrado diversas especies vegetales... ...de floración escalonada durante todo el año... ...que les dan alimento y enriquecen el suelo... ...en verano lavanda y girasol... ...no sólo eso, estas cubiertas de paja... ...conservan la humedad y disminuyen la necesidad de riego... ...para Enrique, ingeniero aeronáutico... ...dedicado a la agricultura desde 2013... ...lo ecológico es una cuestión de principios... ...y también de eficacia. "...el futuro es este tipo de agricultura... ...es decir, una agricultura multicultivo... ...con mucha biodiversidad... ...que se trabaje para equilibrar los sistemas... ...y una vez que los sistemas estén equilibrados... ...ellos mismos vayan funcionando". Insectos felices en su hábitat... ...para conseguir cultivos libres de químicos.